El Indio Acariciando la tierra, cultivando la esperanza Muy cerquita de su rancho, la cericia los aguarda Indagando quién anda pasando por acá o por allá El Indio con su cholita solo quieren trabajar Con sus manos empedradas van harando certidumbres Mientras tanto en la montaña va retumbando el tambor De la guerra, de la guerra, de la guerra El Indio con su cholita solo quieren trabajar El atardecer ya viene anunciando la llegada De la luna que se asoma por el filo de la falda El Indio recoge toda su herramienta de labranza Se abraza con su cholita desnudando su coraza El murmullo de la noche lo entreteja en sus tonadas Y la muerte vestida de sombra los acecha sin cesar El Indio con su cholita solo quiere trabajar Con sus manos empedradas van harando certidumbres Mientras tanto en la montaña va retumbando el tambor De la guerra, de la guerra, de la guerra El Indio con su cholita solo querían trabajar El Indio con su cholita solo querían trabajar Trabajar, 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 trabajar